Si fuera pintor Pintaría tu cara Si fuera esculptor Modelaría tu cuerpo Pero como soy Tan solo un bohemio Voy a dibujarte Voy a retratarte En una canción Tus ojos un cielo enrujado Con lluvia de estrella Tu boca la fuente que emana La sabía de amor Tu pelo figura que forma Al morirla sola Tus manos la cera que curan Tristeza y dolor Tu cuerpo es el tema divino De una poesía Tus brazos del nido adelante De mi corazón Tu risa la música dulce Me alegra mi alma Así yo retrato tu imagen Con mi inspiración Con mi inspiración Tu cuerpo es el tema divino de una poestilla Tus brazos del nido anhelante de mi corazón Tu risa, la música dulce y alegra mía Así yo retrato tu imágenes con inspiración Gracias por ver el video